Música Música Muy bien Muy bien No le digas Si vuelve a pasar Que llanto Suéreo Música La mano del tiempo Su bella borró Música Vale la luz Y se viva Señor Camino Amigo Son un tiempo Muy bien Desde que se fue Nunca más volvió Seguí Sus pasos Camino Amigo Muy bien Por ustedes Muchas gracias